Hola de nuevo conquistadores y conquistadoras, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre tips cuando eres nivel 20, que entra nivel 15, 20, 25, por lo que viene siendo un poco cuando ya llevas unos cuantos días, bueno, ya casi llevamos un mes que hemos empezado en el servidor. Pero antes de nada, deciros a todos los que queréis mirar a la cuenta grande, vamos a ir finalmente a Adrake, lo he comentado en el grupo, todos los que os añadí al grupo de latinos, nos vamos en el... Estamos ahora en el server 3.2.0.5, Reino de Giral, en la casa, Heroes of Giral, ¿vale? Y han venido bastantes latinos y no sé, seremos como... Mira, os lo enseño y acá vamos antes, a ver. The Witcher, que este es de los nuestros, por así decirlo, y los demás que son con los que comenzamos esta aventura, pero que no son latinos, creo que eran americanos o de... no sé si eran de Australia, no sé, hablan inglés. Son súper majos y súper buena gente, la verdad. Vamos a ver, seguimos. Wilson, por ejemplo, está... a ver, Rey Pelayo, Teodora, Melidioras, Gibb, Rey Jesús, Bess, Bartu, Ale, Catleya, Samael, Foca, Azteca, Manuel, Dogatá, Calqui, Alberto, Nacho, Latino, es decir, que aquí hay bastantes... Somos bastantes los que nos hemos venido, y hay más, si sigo bajando hay más. Lord Israel, Tempes también es, Iron Man, es decir, que somos bastantes. Y luego cuando iban a venir hoy más gente, porque ya terminaba... Lo del choque de destinos, y hoy iba a venir más, iba a venir más gente. Entonces, bueno, todos los que queréis venir, estáis invitadísimos, vamos a ir a Draken. En el anterior Draken, como ya os enseñé en el vídeo anterior, conseguimos todos los... ¿Qué pasa aquí? Conseguimos todos los... Ya me ha desconcentrado. Conseguimos el cofre, así que con esta gente, además somos aliados de los chinos de morado, que son súper potentes. Entonces, vamos, con nosotros va a ir todo bien, bien, bien. Nada, vamos a migrar a la otra, que ya soy nivel 23. La otra, no he hecho casi vídeo, pero... Joli, madre mía, ¿cómo está esta cuenta? Esta cuenta... A ver si se está grabando todo correcto. Vale, perfecto. Esta cuenta, ¿cómo está? Madre mía. O sea, lo estamos partiendo aquí. Os voy a enseñar el mapa. Uy, yo me he equivocado de botón. A ver... Sí, el mapa es aquí. Tenemos casi todo el mapa. Bueno, el azul oscuro es aliado. Y el amarillo también. Y el azul oscuro y el amarillo. Naranja es... Ni enemigo ni amigo. Y morado, que está prácticamente arrasado, que lo hemos dejado prácticamente sin ciudades. Es nuestro principal enemigo y con verde. Que verde es el... Son chinos. Y morado lo que pasa es que tienen a la ballena china que nos da... Candelita, pero de la buena. Porque es que es, no sé, el dinero que se habrá dejado el personaje. No, esto no lo podéis... Tenéis que hacer nunca lo que me ha pasado a mí. No podéis dejar nunca por... Me lia con la otra cuenta. Ahora voy a poner solo... Bueno, los dos sin investigar. Madre mía. Qué liada. A ver, aquí estaba con los... Bueno, pongo uno. Y ahora sigo. Y aquí los héroes. Bueno, vamos a aprovechar para subir esto. Las gratuitas. Vamos a aprovechar. Ahora me meto... Voy a ir parte por parte de todo lo que... Ah, sí. Ahora ya subimos este. Vale, ya luego sigo. Buah, es que encima la he liado. Si es que no puede ser deprisa corriendo. No estoy en casilla. No estoy en la casilla. Tienes que estar aquí para hacer eso. Bueno, no pasa nada. Por una vez tampoco pasa nada. Bueno. Vamos a ver. Ya está. Empezamos. Cuando estás en este nivel. Empezamos por... Me lo he apuntado y todo, ¿eh? Yo creo que de los pocos... De estos que me he hecho una lista. Digo, no se me puede olvidar nada. Porque esto sí es verdad. Que cuando estás en la cuenta grande. Pues ya te olvidas de estas cosas. Y como que las das por hecho. Y dices, jolín. Cuando empiezas dices, jolín. Estas cosas tú las das por hechos. Pero en realidad hay muchísima gente que no lo sabe. Empezamos. Héroes. ¿Cuáles son? Muchos me lo preguntan. ¿Cuáles son los héroes a por los que debo ir? En primer lugar, tienes que ir lo más rápidamente posible a por todos los héroes que estén dentro del espejo. Y yo creo, si le das caña... Mirad. Estoy el octavo de poder. No sé. La última vez no iba mal. Voy en... Hoy me ha adelantado Alberto. Esto es en el abismo del dragón. Pero bueno, le doy más importancia al espejo. Que ya Verge, maldito Verge, me ha adelantado ya hoy al 81. Estaba yo de los primeros con el 80. Me ha atascado un poco en el 81. Llego casi sin gente. Están todos muertos. Entonces, bueno. Lo importante es estar ahí. Estar, siempre digo, entre los 10 primeros. Siempre. Estar entre los 10 primeros en poder. Entre los 10 primeros en... En todos los eventos. En todo. Tienes que intentar... Es decir, los 3 primeros es muy difícil. Pero tienes que estar peleando por los 10 primeros continuamente. Porque si no... A ver. A no ser que sea un color que esté despoblado. Pero si no, como es el nuestro. Que ahí habrá 100 jugadores. Pues tienes que... Tienes que darlo todo. Entonces, empezamos. Héroes. Tienes que... Tenemos que diferenciar dos cosas. Los héroes que son básicos. Y los héroes que son de tu etnia. ¿Vale? Los héroes básicos. Para mí. Primero, los del espejo. Que me voy por las ramas como siempre me decís. Los del espejo. Yo los cogería en este orden. Cogería primero a Mako. Luego a Rufio. Yo he cogido a Gracious. Porque sabéis que es mi héroe favorito. Pero creo que he metido la pata. Porque es mi héroe favorito. Bueno, que puedo poner torre y todo. Madre mía. Tengo todo sin hacer. Es mi héroe favorito. Sí. Con el set de... Con el propio set que paraliza. Si no sé si es que paraliza. Pues la verdad es que... Pues pierde bastante. Pierde bastante. Gracias. Entonces creo que es mejor ahora mismo Nora. Mako. Rufio. Luego coger a Nora. A Gracious. Y dejar a Gan. Dejar a Gan. En el único caso que no seas ni Litz. Ni Silvani. ¿Vale? Porque si no Gan es el primero que tienes que ir. Y tienes que subir. Pero bueno. Eso luego hablaré de Gan. Lo dejo para después. Entonces. ¿Qué héroes debes de tener? Eso es en cuanto al espejo. Ahora. En cuanto a los que... Los que debes tener. El primero que tienes que ir a por él. Como un energumene que no debe gastar nada hasta que no te aparezca. Si puedes comprarlo. Te lo aconsejo que lo compres. Son 30 euros. Es a Badric. ¿Vale? Porque te va a acelerar todo. Te va a acelerar el espejo. Te va a acelerar la escuela táctica. Te va a acelerar el abismo. Es decir. Badric es una pasada. Y tienes que tenerlo. Sí o sí. Para mí. El segundo héroe que debes tener es Elena. ¿Por qué? Porque tiene la defensa mágica. Y sin la resistencia mágica. Sin la resistencia mágica. Amigo mío. Estás perdido. Se van a enfrentar todos los lich. Porque ahora mismo. Casi todo el mundo lich o Silvani. Y te van a reventar. Porque no tienes resistencia mágica. Es decir. A mí solo con esto. Me quitan un 43% menos. Sin Elena. Estás perdido. Después de que tengas a Barric y a Elena. Que son para mí los dos más básicos. Ya aquí. Que se abren un poco. Puedes tener. Puedes ir a por Fenris. A Jip. Si usan mucho los arqueros. Porque los potencia. O a Ophidia. Esos serían. Y luego ya. Pues un poco lo vas viendo. Pues a Sprig. Si eres Silvani. O Bane. Tok. Si eres Rakan. Rakan. Es un poco. Un poco eso. Esos son los héroes básicos. Ahora. Vamos. Con las etnias. Vamos a empezar por Rakan. ¿Qué héroe necesitas si soy Rakan? Pues necesitas a Denji. Porque con su habilidad. Cuando le hacen la magia. De los. De los. De las tropas. Pues le cura salud. Entonces esto es primordial. Mako ya lo tiene. Lo hemos dicho antes. Y el otro sería. Tok. No tanto por las tortugas. Sino porque dura más. Dura más los efectos de la cerveza. Te dura el pedillo un poco más de tiempo. Con tu amigo. Vale. Seguimos. Si eres humano. Pues los tres. Uy. Que me equivoco. Los tres. Los tres básicos. Elena. Avalon. Y Virion. Vale. Eso yo creo que. Lo tenemos todo claro. Si eres Leeds. Pues necesitas. Alga azul. Necesitas. Si usas escorpiones y arañas. Necesitas. Agan. Y. Ophidia. Bueno. Te puede valer también. Y también te puede valer. Cleo. Vale. Seguimos. Si eres enano. Necesitas. Yo creo que he dicho todo. ¿No? Con este. Ah no. Me queda. Me queda Silvani. Si eres enano. Necesitas. A Nora. Si usas coheteros. Que. Pronto hablaremos de ellos. El cual aguanta grande. Y. Necesitas al otro. Que yo siempre le dejo para el final. Pero que si eres enano. Que ahora mismo. Es la moda. Gavgar. Es tu tipo. Que necesitas. Para los robots. Para potenciarlos. Y por último. Silvani. Pues son buenos. Sprig. Si usas. Las haditas. Que son buenas al principio. Pero luego. Ya bajan un poco. Necesitas también. A. Gan. Este sí que sí. Con su última habilidad. Bendición de la naturaleza. Madre mía. Este vídeo está lleno de información. Y. Y. A Jip. Que este también va para humanos. Que se me había olvidado. Por viento de cola. Vale. Por. Este también está bien. Porque. A ver. Si usas. Tropas. Que. Que usan flechas. Pues. La potencia. Y además. Lo usas también como barrera. Para. Héroes. Para oponentes. Que usen estas. Este tipo de tropas. Entonces. Yo creo que los héroes. Ya los hemos dicho. Todos. Yo creo que sí. Cualquier duda. Si no. En comentarios. Yo creo que. Os he dado. Un buen orden. Seguimos. El espejo. El espejo. Es fundamental. Es decir. Tienes que avanzar. ¿Por qué es fundamental? Porque te da mogollón. De aceleración. De construcción. Por eso. Tenéis que intentar hacer. Perfect. Cuanto antes. ¿Cuál es mi consejo para el espejo? Mi consejo es el siguiente. Que hagáis. Lo que hago yo con las unidades. Yo tengo 348. De los de delante. De mis unidades de delante. Que en este caso. Son los samuráis. Entonces. Lo que yo os aconsejo. Es que pongáis. En los que no os vais a pasar en perfect. Delante. Os pongáis delante los. Los de plata. Y os. Guardéis las de oro. Para el que os vais a pasar en perfect. Al igual que el dragón. Para pasar en perfect. Es muy importante. Es muy importante. Barric. Es importante o clave. La verdad. Quería dar un saludo a Rastilín. Que no se me olvide. Que es el puto amo. Me tiene una tortuguita. Y un. Y una catapulta de oro. Aquí. Por la patilla. De gratis. Muchas gracias. La verdad es que eres un crack. Me son de súper súper utilidad. La verdad. Como lo puedes ver en las repeticiones. Mato chinos a diarios con ellas. Seguro que. Seguro que lo ves. Ayer creo que mandé la capital a cuatro. Entonces seguimos. Que me voy. El espejo. Eso. La de. Y luego. Pide tropas de atrás. ¿Vale? Para las de velocidad. Sobre todo al principio. Por eso yo soy Rakan. Para pasarme las del espejo. Cuanto antes. Lo que pasa es que Rakan. Es un poco malo. Robando. Entonces. ¿Qué he hecho? Me hago magos. Y me cambio de etnia. Feo. Dame tropas. Joder. Que simpático. Toma tus tropas. Guapo. Entonces. Cosas importantes. Les voy a pasar. Cosas importantes. Esto. Lo que pasa es que. Bueno. Seguimos. El templo. Venga. Vamos con el templo. Bueno. Lo que es la guarida del dragón. Yo creo que es un poco por hilar. Esta también. Tienes que. Tienes que ir cuanto antes. A superar los máximos escenarios del abismo. Mis tips para. Superar los máximos escenarios del abismo. Son. Bueno. Hacer. Esta formación. En un primer. En primer lugar. Vale. Tienes a uno ahí aislado. Entonces lo divides. Entonces. Aceptas. Es que estoy con el dragón malo. Y esta estoy un poco atrancao. Aceptas. Entonces haces una barrera de. Con abril. Y empiezas a invocar. Invocas primero. Con virión. Luego con avalon. Y depende. Ya empiezas a tirar tormentas. O empiezas a hacer más muros. Para ir frenando las tropas. O ya. Invocas a los. A la caballería. Vale. Y con eso. Pero sobre todo. Lo de dividir. Y luego. Lo de crear muros. Para que vayan viniendo. Para que no vengan todos de golpe. Sino de pocos en pocos. Y lo de invocar tropas. Eso es súper súper clave. Vale. El templo. Vamos a ver el templo. Cómo lo tengo. La verdad es que. Es tentador. Porque por ejemplo. Aquí. Podría coger y decir. Mira. Los miembros del clan. Que son los samuráis. Voy a subirlo a más tres. Lo primero. Porque es lo que más utilizo. Pero. Le estoy priorizando esta. A subir a más tres. Vale. Siempre tienes que subir. Ahora mismo. Dan. Te lo regalan. Las piedras. No es como al principio. Es decir. Te dan muchísimas piedras. Entonces. Lo primordial. Subir todas a más uno. Y después. Subirlo a más tres. Primero. La de que aumenta la investigación. Y luego. La del miembro del clan. Si eres un tío. Que te gasta. O tía. Que puedes invertir. Bastante dinero en el juego. Pues la verdad. Es que ahora mismo. Está creado el juego. De una manera. Que es bastante. Bastante sencillo. Invertir dinero. Porque cada vez que subes de nivel. Te dan. Te sale una cosa. Para que te gastes. Cada vez que consigues un euro. Te sale una cosa. Para que gastes. Cada vez que subo con el templo. Me dan para que esto. Entonces. Bueno. Si tienes esa suerte. Pues la mayoría de estos tips. No. No te hacen falta. La verdad. Por cierto. Si queréis invertir en alguno de esos. Yo del que me arrepiento. Porque. Bueno. Ya soy categoría 9. No voy a invertir. Ya mucho más. Pero estoy. Estoy invirtiendo. Y. Y en el nivel 20. Hay uno. Que yo me arrepentí. De no comprarlo. ¿Vale? Cuando llegas a nivel 20. Hay uno. Que te dan bastantes libros. Te dan. 1280 linares. Creo que eran. Y te dan un montón de libros. Por 19 euros. Que el que pueda. Pues que se lo gaste. Y el que no. Pues. Lo siento amigo. Voy a ir poniendo una torre mientras. Aquí son 19. Que si no. Luego se me hace muy tarde. Vamos. Hay pagado. Vale. Seguimos. En cuanto. Es muy importante. Lo usar. Todas las casillas. ¿Vale? Como he hecho. Lo contrario que he hecho yo. Tienes que mirar primero. Que estés en una casilla. Y para esto. Es igual de importante. Tanto. Que la uses. Como que. Cuando la uses. Te muevas. ¿Vale? Te tienes que. Tienes que usarla. 19. Jolín. Vaya birria de torre. Es importante usarla. Y luego moverte. Para que luego. El que. El siguiente que venga. Pues la tenga. La pueda utilizar. Mira. Esta que buena. Ya me podía ver. Sale a mí así. Para el que luego. La pueda utilizar. Otro. Es decir. Si la tienes tú. Y te la gocheas. Pues entonces. No sirve de nada. Esto. Aquí no somos nadie. Porque. Si. Si lo quieres todo para ti. Esta joroba. Una vez que seas una ballena. Y te gastas aquí. Un montón de dinero. Y aún así. Este juego. Para mí. La gracia que tiene. Es jugarlo con gente. Y divertirte. Entonces. La gente que se enfada. Cuando le dices que se mueva de las casillas. O demás. Claro. Yo que si. Era tener una casilla de cada. También para mí. Y de hecho yo. Soy el Lord. Y si quiero la podría tener. Pero es que me parece. Lo más estúpido. Además. Si os dais cuenta. Cuando lo he enseñado. Ni siquiera me cojo el centro de la ciudad. Ni nada. Es que. No sirve absolutamente de nada. Seguimos. Vale. Las casillas. Recursos. Para sacar recursos. Importantísimo. Vale. Esta foto. Es que no la tengo aquí. Os lo enseñaré en el siguiente vídeo. Vale. No se me va a olvidar. Os lo prometo. Pero bueno. Lo vamos a hacer directamente. Lo vamos a hacer directamente. Mirad. Yo en Rakan. Tengo. Mil de cristal. Vale. Lo que pasa es que no tengo. No tengo hueco para hacerlo. Pero bueno. Vale. Lo vamos a hacer muy visualmente. Tengo mil de cristal. ¿Y qué pasa? Que esto me cuesta. Joder. ¿Cuánto me cuesta? No tengo cristal. ¿Qué es lo que hago? Hago lo siguiente. Entro aquí. Me cambio de etnia. Os enseñaré la foto esta en el siguiente vídeo. Con toda la... Con la tablita. ¿Vale? Y me voy a nano. Me voy a nano. Y hago... Anda. Ahora sí que tengo mitrilos. Vaya. Y el mitrilo casualmente me sobra. Tengo tres mil. Me podría comprar hasta dos de oro. ¿Vale? Pues esto es con todas las tropas. Con los samuráis. Con los monjes. Con los ninjas. Con esto. Por ejemplo. La equivalente aquí. Son estos. Que de samuráis es... Los forjayerros. Que casualmente usan el mismo cristal. Pero en otros casos. Yo cuando me cambio... Me cambio humano. Porque los... Los piqueros usan mitrilo. Y el mitrilo me sobra. Entonces lo que hago es... Me cambio humano. Con el oro vacío. Lógicamente. Tengo que tener reservas de diamantes. Para luego poder fabricarme. Fabricármelo de nuevo. Entonces me creo un montón de espadachines. De espadachines no. Perdón. De piqueros. Me lo meto al muro. Me cambio otra vez. Entro aquí. Cambiar etnia. Te vuelves a cambiar a tu etnia base. Acabo de tirar dos mil de honor. Con lo que cuesta al principio ganar honor. Por enseñaros en el vídeo. Pero bueno. No pasa nada. Y cambiar etnia otra vez. Le das aquí a convertir. Y aquí te saldría... Te saldrían las catapultas. Te saldrían los piqueros. Te saldría todo. Te lo conviertes. Y arreando. Y en vez de... Y yo con cero... Con cero de cristal. Me hubiese hecho... No sé cuántos... Me hubiese hecho no sé cuántos samurais. Y esa es la idea. Y creo que está muy muy bien. Porque en mi caso... Que esto ya... Hilo con lo siguiente. El despertar de las tropas. Cuando despiertes las tropas. Siempre bajo mi punto de vista. Tienes que centrarte en un único. ¿Vale? Yo me estoy... Como es lógico en Rakan. Me estoy... Centrando únicamente... En samuráis. Y de hecho estoy... Casi seguro que hasta que no les llegue. Hasta nivel 15. No voy a ir a por otra. En el caso de que sea... Competitivo. En cierta manera. Entonces. Centrarse en una. Si queréis ir samuráis. Si queréis Rakan. Samuráis. Y si no. Puedes ir a hacerlo también con robots. Poniendo una tortuguita y demás. Entonces. Yo de momento estoy también con las ballestas. Esto estoy todavía pensándolo. Porque me va a restar en el espejo. Pero bueno. Tengo los arqueros de mi amigo Bers. Que me los deja. Y con eso le damos caña a todos. Damos caña a todo el mundo. Vale. Entonces. Esto es muy importante. ¿Vale? Y hilamos con los siguientes. Los eventos. Hay que estar atentos a todos los eventos. El camino a la victoria. No se os puede pasar ni una. Porque da libros. Este mira. Me va a dar este artefacto. Que son importantísimos. Seguimos. La incursión del jefe. ¿Vale? Que te da más libros. Rosas. Las minas. Fundamentales. Es de donde se saca más linaris. Yo gané esta semana y me saqué 600 linaris. Que lo fui a tirar en héroes y no me salió. Bien. Empieza el choque de destinos. Esto es muy importante. Choque de destinos. ¿Para qué es importante el choque de destinos? Para poder comprar. Comprarse los artefactos. Poder comprarse este. Es el más importante. ¿Vale? El primero que os tenéis que comprar y ponérselo a Horacius. El primero. Seguimos. Y ya me queda poco la verdad. Se ha hablado del templo. De la seña. De los recursos. Las casillas. Yo creo que ya la tengo toda la verdad. Todos los eventos. Ahora, por ejemplo, este. El de Legión Demoníaca. Intentar quedar en todos entre los 10 primeros. Os van a dar recompensas de estas. Vale. Ya que estamos, os digo. Os tenéis que comprar. Creo que era el Salto Grial, ¿no? Si me equivoco. A ver. Aquí se lo puse. Vale. Se lo puse aquí a este. Os tenéis que comprar este. Porque es el que da más estadísticas. Vale. Y con esto sigo. Mirad cómo tengo los héroes equipados. Los héroes equipados. Los primeros tenéis que ponerle esta pieza a todos. La mano de la sabiduría, ¿vale? Para subir estadísticas. Y tenéis que hacer dos conjuntos. Uno para el ataque. Y otro para crear tropas, ¿vale? En el que crear tropas. Esto ya hice un vídeo sobre esto. Pero bueno. Lo recuerdo. Es fundamental. Tenéis que tener este al principio, ¿vale? Porque da más 10 de límite de ejército. De bronce. Vale. Entonces, esta fundamental. Y este arma también fundamental. La daga en rosa. ¿Y cuál otro era fundamental? Vale. El arco. Y ya está. Para empezar, son esos los fundamentales. Este también. Si usáis tropas humanoides, ¿vale? Para que os levante la moral. Ese también es fundamental. Como estáis viendo, tengo en todos este. Porque es el que a este nivel del juego da más estadísticas, ¿vale? En todas. Tengo a este para que le dé más velocidad. Aparte, tiene buenas estadísticas. Este que le da más helada. Los pequeños detalles. Este. Que cura más. Vale. Lo que acabo de tener es un error de novato aquí. Porque es 20 más 20, no es 40. El efecto no se acumula. Eso es porque le puse hace poco. Bueno, luego vamos a cambiarlo. Así otra cosa. Que me acabo de acordar. Ahora lo. Esta va aquí. Cuando ataquéis. Especialización 1. Especialización 2. La 2 con más de salvar vidas, ¿vale? Para cuando ataquéis torres que os maten lo mínimo posible. Importante. En ese y en elena. En elena, ¿veis? Le tengo habilidad 1. Y la 2. Salvar vidas a tope. Que es lo importante. Para que el oro no los maten. Al principio. Yo creo que con esto y un bizcocho. Ah, sí. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 todavía no. Queda el honor. ¿Cómo conseguir honor? Cosas importantes. Que os nombren. ¿Dónde estoy? Bueno, aquí. Que os nombren. Primera espada. Queda 50% más de honor. O que den algún cargo. ¿Vale? Y intentar que sea con el evento del fin de semana de muros o el de honor. El de muros aparte te da otro 30% adicional de honor. Entonces es bueno que todos estos potenciadores cabres pócimas para ese evento. Y en ese evento lo des todo. Porque con mínimo gasto estás teniendo más beneficio. Y potenciar las catapultas para hacer más daño. Luego, lo último ya. Con esto acabo. ¿Cuáles son los objetos importantes que tienes que comprar aquí? Porque claro, hay muchos que son rosas, que cuestan un montón, que cuestan 20.000. Espera, ya que estoy por aquí. Que cuestan 20.000 de honor y que ahora mismo cuestan muchísimo. Importante también es poder ser príncipe para poder hacer más tropas. Vamos a ver. Aquí ayudará a todos. Entonces este lo tienes que comprar todo porque además es súper barato. Este tienes que comprar esta porque para hacer la siguiente necesitas tener el mapita de la anterior. Pero todos los de arriba yo no los compraba. Este. El único que compraría sería este para pasar la 70. Necesitas la de marcar. Si no la tienes. Yo lo que pasa es que lo tengo con el set de mago. La habilidad de marcar para pasarte la 70. Creo que es del espejo. Que al principio cuesta bastante. Pero si no, yo solo compraba los que son los básicos para hacer los objetos básicos. Y luego los divinos, que son los que ya tengo. Divino. Este en cuanto puedas te lo compras. Y te las arreglas como puedas para tener 45 y 30. Yo se lo puse a balón. Y se lo saqué bastante fácil. En cuanto puedas te vas haciendo manos de estas a todos. Y se lo metes a todos. Esto es fundamental. Y yo he visto a mucha gente y no lo hace. Y esto te va a dar muchísimas estadísticas. Y todos los de arriba. Este me da igual. Este me da igual. Este está bien. Pero es que en este momento me da igual. Este, pues los olores de la opción un 10%. Pues sí, pues este está bien. Pero ahora mismo no me acaba de interesar. Vale. Lo que sí que me ha recordado algo que es ultra hiper fundamental. Es a todos los magos ponerles este bastón. ¿Vale? En cuanto. Pero ¿qué ha pasado aquí? Que no se lee. Pero ¿qué ha pasado aquí? A ver. Nada. Con la... Bueno, pues... Si os fiáis de mí, ponéis la vara esta. Lo que hace es que todas las magias... Uy, todas las magias. Cada carta que le dé, le da un 20% más a la carta. Es decir, si tiene una carta de 10.000 de experiencia, pues le va a dar 12.000 de experiencia solo por tener este bastoncito. Entonces, eso es ultra hiper mega fundamental para ahorrar cartas que al principio es súper vital. Y si quieres cada... Como se puede reiniciar un héroe gratuitamente una vez al mes, pues a los héroes que les haya subido experiencia los puedes resetear. Si por si se te ha olvidado ponerlo, se lo pones con la varita esa y le das todas las cartas y al final ahorrarás. Te lo digo yo. Y yo creo que... Yo creo que con esto ya... Yo creo que con esto ya hemos terminado. A ver si veo algo más. El Prima hasta el 25. Como lo echo de menos. Quiero tener el Prima ya. Y a Fenris. Se notan los héroes que estoy buscando. Como veis, no os he mentido. Yo por los héroes que he ido. Es bueno tener una pequeña reserva de experiencia por si la necesitas. Y guardar las cajas para el evento. Para abrirlos en los eventos. ¿Vale? Estoy guardando esto para cuando sea nivel 15. Si llego a abrirlo y tener unas tropas humanas desde el 16. Que creo que nadie los va a tener. Y va a ser divertido. Esas tropas las guardaré como oro en paño. Y... Ah, claro. Se me ha olvidado una cosa. Si es que no puede ser. Y esto no me lo he apuntado. Me acabo de acordar. Es hiper fundamental que cuando lleguéis al... Bueno, en el nivel 19 ya podéis. Pero es realmente difícil. Yo no lo pasé hasta el 20. Que os paséis la 4-13 de aquí. ¿Por qué? Porque hasta que no paséis la escuela táctica. No podéis empezar a estudiar los héroes. Y estudiar los héroes es fundamental. Sobre todo la cuarta. Porque si os fijáis aquí de hecho me he saltado a la tercera. ¿Por qué? Porque la cuarta reduzo en uno los suministros de bronce necesarios. Para aumentar tu límite de suministro de oro. Es decir que va a aumentar tu oro bastante. Porque si ahora mismo yo... Como os he dicho me pongo... Bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo no soy ni príncipe. Ni estoy en una casilla de... Siempre tenéis que ir buscando la casilla. Siempre. Si quiero hacer ejército, casilla de ejército. Si quiero investigar, casilla de investigar. Si quiero construir, casilla de construir. Lo uso y me muevo. Entonces los otros pueden hacer lo mismo. Cuando necesiten la casilla... Y al final es bueno para todos. Y otro truquito. Con Avalon... Tener este. ¿Vale? Que da un líder natural. Y luego... Y luego... En la uno... Con tener líder natural uno de uno es suficiente. ¿Vale? Me ha dado dos. Pero porque le tenía con el otro set. Ahora le meto este. Que le tengo el dos o el tres. El tres. Que le tengo el máximo posible. ¿Vale? Líder natural. Y le tengo cuatro de cinco. De esta manera. Y... De esta manera. A ver. Voy a nombrarme. Titi, tí. Ahí está. A ver cuánto... A ver. Uy. Que me equivoco. Para no variar. Mirad. Puedo hacer uno de oro más. Y eso que todavía no estoy en la casilla. Solo con... Solo porque... Porque acabo de efectuar ya... Ya esa subida de aquí de la academia. Así que realmente es efectivo. Voy a poder tener más héroe. Que lo que estoy deseando es poder tener... Estoy deseando despertar los samuráis. Y ir a full de samuráis a ver qué tal. Porque la verdad es que... De momento regula. A lo mejor es que soy muy exigente. Y nada conquistadores y conquistadoras. Gracias a todos por ver el vídeo. Os respondo como siempre en comentarios. Y en el siguiente vídeo... Voy a cambiar de nuevo los enanos. Ya si habéis estado atentos a este vídeo... Os supondréis por qué. Un abrazo a todos.